¿Qué es lo que tenemos lamentablemente? En hurtos a residencias, que fue el caso que se presentó esta mañana. Y es muy normal y es muy natural que cuando uno encuentra a unos delincuentes dentro de su casa, pues tiene que haber esa reacción de esa persona porque se encuentra obviamente ofendida porque están en su residencia. Gracias. 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 Gracias.